Muy buenas, soy Julio Vázquez, jefe de cocina del restaurante El Campero y en este caso vamos a hacer una recetilla con productos en lata en casa, producto cadira, en este caso vamos a hacer una elaboración con tarantelo de atún rojo, en lata, un producto mágico, la verdad. Y para nuestra receta lo que hemos hecho es una crema de queso payoyo de villolenga rosario, una base la cual hemos texturizado, hemos hecho un poco de nata y le hemos añadido un poquito de gelatina, con lo cual en caliente lo hemos hecho en un plato base hondo y lo hemos puesto en la base del plato. Por otro lado hemos hecho una crema de pimientos del piquillo, la cual hemos asado, salteado con un poco de ajo, la hemos metido en Thermomix, lo hemos dejado fino, le hemos metido un poquito de gelatina también y una vez que tenemos la crema de queso cuajada le añadimos la crema de pimiento por encima, lo metemos a refrigerar y una vez que haya refrigerado tenemos la base ya de nuestra ensalada que vamos a hacer. Lo bueno de esta ensalada que a la vez que vas comiendo, vas cogiendo de abajo, vas cogiendo de untuosidad, crema de queso, sabor del pimiento, que va muy bien con este atún, para que veáis la infiltración de grasa que tiene. Acércate. El producto es de lujo, la verdad. Bueno, vamos a sacar un poquito de este atún que hemos abierto, con cuidado, lo vamos a poner aquí, vamos a tener cuidado, voy a sacar unos taquitos, lo que vamos a hacer es ponerlo después en trocitos encima de nuestra crema, veis la infiltración de grasa que tiene, es brutal. Vale, aquí lo vamos a cortar, no sea uniforme. Bien, esto lo dejamos ya. Lo único que vamos a hacer es ir disponiendo las distintas condiciones que van a enlazar con lo que es nuestra ensalada. Hemos hecho un poquito de pepino uncurtido, tenemos una fresa que montemporada, tenemos unos tomates cherry confitados con ajo y tomillo, que quedan muy, muy bonitos en los platos, ¿no? Directamente lo voy a poner ya. Vale, lo vamos a poner en el plato. Bien. Y distintos elementos para cuando hacer nuestra ensalada, un poco de pepino, un poco de zanahoria, un poco de mango, tenemos un poquito de arándanos, queso payollo de villaluega, semicurado, unas nueces y un poco unos brotes, ¿no? Vamos a ir poniendo los distintos elementos dentro de lo que es la ensalada. Vamos a poner un poquito de nuestro atúncito. Vale, es una ensalada muy sencilla, con un toque personal, ¿no? Que la verdad que va bastante bien. Vamos a poner tres trocitos. Bien. Y ya directamente vamos a ir poniendo nuestros guaniciones. Lo que es la fresa. Vale. Le vamos a poner un poquito del pepino uncurtido. Un pepino que lo único que hacemos es meterlo con un poco de sal, un poco de vinagre de arroz. La verdad que le da un toque crunch a lo que es el plato, que está bastante bueno. Le vamos a poner un poco de pepino fresco, laminado. Bien. Unos daditos de mango. Va a dar colorido, dulzor. La verdad que va bastante bien. Bien. Le vamos a poner un poquito de arándano. Ahí para que le da un poquito de frescor. Bien. Le vamos a poner un poquito de zanahoria, que hemos cortado con una pelapatata. las dos de nueces. Bien. La nueces. Bien. Una de nueces. Bien. La nueces. La nueces. Y por último, le voy a añadir distintos brotes, un poquito de rúcula, ese toque de amargor que le viene también, le voy a poner un poquito de lollo rosso, ahí, 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 vale, y para terminar nuestra ensalada, vamos a añadir un poquito de aceite de oro bailea, en crudo, y poco más. Este sería nuestro plato, nuestra ensalada, vale, lo que buscamos con esta ensalada es lo que he dicho anteriormente, untuosidad en boca, coger de abajo hacia arriba, mezclarlo con el atún, con la fruta, nos va a dar toques de frescor, nos va a dar toques de acidez, y la verdad que es una ensalada de temporada para estos tiempos de confinamiento en los que estamos, que yo creo que es muy fácil de hacer, y espero que la disfrutéis, un placer, hasta luego.